¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo día, un nuevo vlog. Aquí con la familia de Hernández, desde la mansión de Viviana Benavides. Bienvenidas a mi hogar, tu casa. Estamos aquí en la mansión de Viviana Benavides, chicas. Como siempre. Miren, bellas. Venimos a hacerle su decoration. Pero Vivi tiene bien helado allá adentro. Ya estamos en inviernes y el cuerpo lo sabe. Pero pues hoy no hay planes de nada más que venir aquí con Vivi, ayudarle a hacer su decoración. Oigan, ¿qué creen? La cámara se va a descargar. Es que pendeja no me traje el cargador. ¡Ay, no! No, 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 no. Pero bueno, aquí andamos, chicas. Estamos esperando que llegue Vivi. Según iba a llegar igual y todavía no llegue la mujer. No manches, hay bastante zancudos. No, no voy a ir para allá. ¡Oh, mira! Pero aquí está el repelente, amor. ¿No hay vela aquí? Sí, tiene que tener vela. ¿Ve te chingaron? Sí, me van a chingar luego, amor. Viene de trabajar apenas. Bueno, chicas, pues aquí les voy a grabar un poquito cuando hagamos la decoration. Este es el outfit de Today. Chores. Me puse mi gorra. Me hice un maquillaje muy sencillito y no me puse pestañas. Bueno, ahí las veo, bellas. Miren, ya no traigo dos uñas. Lo bueno es que ya el otro viernes me hace Jessy mis uñas para la fiesta de Mr. Oviedo. Bueno, ahí las veo, bellas. Acá están, mi amor. Papi. Hola. Mi bestia. Chicas, miren, así quedó la decoración. Hasta parece que Jess se va a casar. Bueno, eso también hay que acomodarse. A los cilindros cómo van a ir. Y pues sí, así se ve. Falta poner esto ahí. Fueron los gustos de la monilla. Así que así nos quedó. Bien bonita, me gustó. Así, ya con todo y las luces. Con ese le quitas todos los mosquillos que tiene. Mira, porque tiene bastantes. Ay, pues sí quedó muy bonita. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué nos ganamos? ¿Un qué? Del 1 al 10, ¿qué puntuación nos dan? Eh, por ahí más, bueno. ¡Uy! ¿Qué le falta, qué? La comida ya la cerró. Ah, entonces ya mañana va a ser el 10. Sí. Necesitamos comprar esta luz del Happy Birthday y del 2 de 1 también. Ah, sí, cierto. Luego la vamos a comprar. Luego le invertimos más a la company, ¿verdad, baby? Sí, no se pudo. Lo tiene. Ni tiene, ¿verdad? No. Ya no, ya no, porque ya reventamos aquí, miren. Y se aflojó, pero ya. No, ya sí, ya ni le muevemos. Ya. Chicas, aquí andamos alistándonos para el party de Giselle. Bueno, ya me bañé y me planché mi cabello. Y este es el outfit de hoy. Llevo este Jamsung, chicas, porque quería algo cómodo. Quería algo así para no andar tan, tan acá, entallada. Lo que pasa que, chicas, me da bastante comezón mi tatuaje. Y no aguanto esa comezón, que oh my God. Y para andar rascándome y con la ropa bien entallada, dije no. O sea, este está entalladito, pero no, no es como que me moleste. Entonces, pues sí. Pero bueno, chicas, pues así andamos. Ya nada, me voy a poner mis accesorios y perfume. Y este fue mi maquillaje. Vean. Es como un smokey eye. Y de labial solamente estoy usando este gloss. Así que bueno, aquí andamos, vean. Les dije, chicas, sorry, ni la saludé. Ya estamos en sabadito, chicas. Y ya es tarde. No les había grabado desde temprano porque andaba bien ocupada. Pero sí, ya estamos en sábado. Y pues vamos a ver qué tal nos la pasamos en el party. Nos vamos ya, chicas. Acá viene Mr. Oviedo. Miren mi guapo. Acá viene mi princesa Valeria. Emily y mi princesa Menita. Allá van mis niñas. Ya tenemos tres. Nos vamos a la casa. Y Junior, él se fue con sus amigos, chicas. Él se fue desde las seis. Y pues sí, chicas. Así que nada más vamos nosotros. Pues nos vamos a quedar allá. Allá nos vamos a quedar con Vivi. Porque mañana queremos pasar un domingo ahí en el río. Y bueno, ya tú sabes. De gran. Lástima que hoy no va Adriánita. Mira, con toda la actitud a bailar. Bueno, ya estás aquí. Vamos, miren. El día está muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Quién va a estar chiquito mañana? Mañana. Mañana es el cumple de Mr. Oviedo, muchachas. Mañana no lluvia. Mañana. No, pero para allá de tu fiesta sí. ¿Qué tal el sábado? Sí, qué tal el sábado. 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 Dice que está close. Y acá está el pastel. Miren qué bonito. Quedó bien bonito todo. Chiquilla. Gis. ¿Te gustó tu decoración, mami? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal quedó? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Quedó bonita, verdad? Sí. Sí. Sí, la hicimos nosotros. Bueno, aquí andamos. Ah, sí. Acá está Clarita. Saluda, Clarita. O te cotizas. Miren, este es el menú. Frijoles, arroz, barbacoa, salsita verde. Así que probé, chiquito. Todo el rato contigo, ¿verdad? ¡Ey! ¡Vamos! 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 Vamos a dar en las mañanitas, baby. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me pegas! ¡Lacones! ¡Lacones! ¡Hey! ¡Amor! ¡A darle una mordida al pastel! ¡Vente! ¡Vente! ¡No! ¡El pastel allá! ¡Vente! ¡Sí! ¡Sí hay! ¡Vente! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Vente! ¡Sí! ¡Vente! ¡Sí! ¡Por arriba! ¡Que le muerda! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Sí! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto nomás es un encierto para el NET! ¡Para el NET! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¡Bellas! Saludándolas en el mismo vlog Pero en un nuevo día Pero ya que bueno, pues no les grabé mucho el viernes ni el sábado Y bueno, pues aquí saludándolas Y reanudándome Tomándome mi cafecito Vean, negro como la noche Como mi conciencia y como la de ustedes también Mmm... Creo que lo último que vieron ustedes del vlog fue Que le estábamos cantando las mañanitas Que le estábamos cantando las mañanitas a Mr. Oviedo Me olvidé de la cámara, chicas Por completo Porque pues la verdad, la verdad, la verdad Nos pusimos hasta la máxima capacidad Toda, todas las que estábamos ahí en el party Entonces... No quería andar haciendo el ridículo Y que luego ya anduviera yo Dije, no O sea, es que ya Se clausura la cámara Bueno, chicas Nos dormimos a las 7 A las 6 6 Más o menos se fue Se fueron los últimos invitados Y... También se fueron hasta la máxima capacidad Y ya nada más quedamos Vivi, su hermana, su sobrina Mr. Oviedo Y yo Y ya luego ya enseguida Un ratito más estuvimos Y nos fuimos a dormir, chicas Y yo al otro día Ya sabrán cómo estaba Pues ya O sea, no al otro día Sino que ya casi a unas horas Porque fue domingo Nos quedamos a dormir ahí con Vivi Porque según Íbamos a hacer un picnic Y al río Y toda la onda El picnic Si se hizo Todos se fueron al río Menos yo Porque estaba tan crítica Y ese día Pues hagan de cuenta Que fue como que un mini festejo Para el cumpleaños de Mr. Oviedo Ese día fue su cumpleaños Ya llegamos aquí a la casa Como a las nueve Casi diez de la noche Y pues ya el lunes, chicas Nos dedicamos a limpiar Ayer igual Thank you Thank you de nada, mi amor Hello Uy Andamos sin makeup Ahorita vamos a grabar un video, chicas Vamos a grabar un video Mi mamá e hija Valeria me va a maquillar Y bueno Me va a hacer un maquillaje A como ella maquilla Entonces Vamos a ver sus habilidades De Valeria maquillándome Y pues sí Les digo que ya el lunes Este, no, el lunes no limpiamos El lunes mi esposo no fue a trabajar Nos pusimos todo el día Nomás nos paramos Nos paramos Ya bien tarde Almorzamos Y nos pusimos a ver movies Y ya hasta ayer fue que Nos pusimos a limpiar Y ya hoy miércoles Aquí estamos relajados Bueno relajadas Valeria y yo nada más Mr. Oviedo y Junior Andan trabajando Mi menita pues ya saben Ella empezó sus clases de verano El lunes Y Nada más estamos nosotros Nos andamos preparando Para el cumpleaños Bueno para la fiesta De cumpleaños de Mr. Oviedo Que es el sábado El sábado le vamos a hacer su fiesta A él ya Ya tengo todo No voy a poner ahora Si no voy a poner como centros de mesa Nada porque él no quiere Pero le dije Ok centros de mesa está bien Es ok No quiere si es ok Pero la decoración Esa si la voy a hacer Bien bonita Así que Le vamos a decorar de vaquero La fiesta va a ser Con la temática de vaquero Así bien cowboy Y las personas que se quieran vestir cowboys Pues es ok Y las que no pues es ok también Entonces Pues ya tenemos todas las cosas Ahorita me llegaron unas últimas cosas en Amazon Y ya todo lo demás Ya lo tenemos Así que Pues chicas Y pues nada Saludcita con café Con cafecito Ya me di una arregladita Me arreglé mi cabello Y me maquillé algo muy sencillito No me puse pestañas así Así nada más Y este es mi outfit Me puse shorts Con esta top Y pues vámonos Hermosas Vamos a hacer todos los mandados Que tenemos pendientes Así que pues Adelantarle un poquito Para lo de la fiesta De Mr. Oviedo Chicas Mañana tengo cita con mis uñas Bueno con Jessy Bueno con Jessy para que me haga mis uñas Así que tengo que hacer todo lo que pueda Adelantarle hoy Hacerlo hoy Para mañana no tener tanto Tanto que hacer Así que bueno pues Vamos a salir Está muy bonito chicas Bueno si está haciendo mucho calor Pero no está así como que bochornoso No está como que quiera llover Según 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 el sábado iba a llover Pero Ya cambiaron los pronósticos Así que esperemos que no llueva Acá da mi huesito Acá da mi huesito Vamos a ir a recoger a mi mamá primero Y luego ya vamos allá con Norma Que tengo que llevarle una ropa Y a recoger otra Y ya lo voy a hacer todo lo demás Vamos primero chicas Bueno no primero Después de con Norma vamos a ir a la plaza Santa Fe Porque Porque quiero Bueno vamos a ir a buscarle una camisa bonita A mí se lo vio de ayer en la tienda laquera Para Para el sábado Él no sabe porque si le digo luego no quiere Saben que ni suena chicas Es de que a él no le gusta Lazar en él Él yo no sé por qué es así Él no quiere Para nosotros Pues él todo quiere para nosotros Pero cuando se trata de él que Yo le digo amor para ti Él dice no no es ok Yo si estoy bien Entonces Casi toda su ropa de él Siempre soy yo que se la compro Porque si él Si por él fuera él Él no se compra Él dice que él no Con decirles que no quiere cambiar su Su teléfono Su teléfono ya lo tiene desde cuando ¿Y cómo lo traen? Platica a las chicas Y él Y él Y ya lo trae bien Se le quiebra Y lo arregla Él solito me encarga la pantalla Luego le arregla Le digo amor Cómprate uno Nosotros ya hemos cambiado varias veces de teléfono Y tú No dice yo no necesito Dice yo para lo que lo ocupo Es nada más para hablar Y ya Así que yo Así estoy bien Y lo hemos estado intentando Intente que cambie su teléfono Y no quiere Y así igual está con las cosas como ropa y todo Entonces Por eso yo ahorita voy a la tienda maquera Agarrarme una Una camisa bonita Para el sábado chicas Y pues acá ven conmigo Aguacito Así que bueno veas Pues ya las veo porque ya estoy aquí en la calle Y no va a ser que Ustedes saben Andar vloggias de manera No, 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 no Así que yo las veo Chicas Pues ya llegamos aquí Ah es que hoy no viene Vivi conmigo Llegamos aquí al Branded Burial Branded Burial La licor Y acá viene mi princesa hermosa Acá viene Conchita Me falta los lentes Póngase los mios mamá Yo quiero unos lentes Así viene acá Conchita Va a ir a la fiesta de su yerno Sí Pero bueno Porque luego dicen Ay no invítate esa a tu mamá Que según no la invitan a la comunión de Jimena Fue porque no Mami Aquí de todos los tequilas Pero vamos a llevar herradura Porque esa no se siente tan fea la crudalía A ver si Conchita se anima a echarse un tequila con nosotras No No Ella no quiere Ella es niña buena ya Santa Clara Mira Santa Clara Tu tía Clara mira ¡Tía! Vámonos Venimos llegando aquí a Marshall Chicas ya Ya fuimos a Ya fuimos a la Plaza Santa Fe ¿Eh? Sí ¿Por qué no? Porque ya gasté 100 dólares ahí en las botas Ven aquí a Marshall Chicas Míramas Esta bonita Ya fuimos a la Plaza Santa Fe Y aquí venimos llegando ahorita a Marshalls Ahorita les enseño Le compré a Jimena un pantalón vaquero Bien bonito con su cinturón Toda la cosa Y el místero veo unas camisas muy bonitas chicas Pero bueno vamos a ver aquí que agarramos Una camisa para Menita que la ando buscando Y Y yo las veo Vamos a lo de niños mija Vente Apenas ahorita llegamos a la casa Bellas Fui a dejar a mi mamá Y apenitas Venimos llegando Menita ¿Estás contenta con lo que te compré mi amor? Ya Le compré Jimena Eh Allí en la Plaza Santa Fe Un pantalón vaquero Le compré un top Muy bonito Para que se ponga con su pantalón Y un cinturón vaquero Lo único que el cinturón le quedó chiquito chicas O sea le queda bien No le quedó pequeño Sino que le queda a la pura medida El cinturón Siento que si se lo dejo así No lo va No lo va a este Aprovechar nada Entonces Como le compré a Mr. Oviedo también unas camisas El muchacho me dio equivocado un size Me dio un size large Y pues él es mediano Entonces voy a tener que ir a cambiar una de las camisas Y pues aprovecho para que me den un size más grande para Menita Porque si no No lo va Pues no, no lo va No lo va a disfrutar nada Y aquí anda ¿Qué les quiero enseñar? De seguro les quiero enseñar algo ¿Qué es eso? Es una Giant sticker activity pack Wow ¿Quién te compró eso? Mi papi Oh sí Por eso te quisiste ir con él ¿Verdad? No, yo nada más quería y venir Y pues sí chicas ¿Cómo ven? Tienen stickers Oh sí Tienen papeles y stickers Yeah Vean Y pues bueno vean Pues ahorita voy a poner a acomodar todo aquí Todo este Ah Todas las cosas que Que compramos Bueno no compré tanto nada más Porque Mr. Oviedo se va a encargar de comprar todo Hasta mañana él va a ir a A Costco Y va a ir a otras tiendas ¿Qué bacana hay otra vez? Y yo eh Nada más fui al tapatío Para comprar las cocinas que ocupaba de ahí Y A la licor Y pues sí chicas Ay me da tanto coraje Que cuando compro algo Pues Y que no les quede Ay no Y bueno me iba a poner a hacer unos tacos Pero al último Dijo mi servidor No hombre mejor me compra Y al último pues fui y compré Mejor Ya mañana cocino Mañana viernes cocino Así que Pues bueno bellas Me voy a poner a acomodar todo aquí Y Ahorita las veo Miren aquí están las Botellas que compramos Me compré dos Me compré una grande Y una mediana Porque Para no dejar a medias a los invitados Así que Fueron dos botellas de tequila Vean Y pues si veas Hoy fui con Norma a recoger mis ropas Que me arreglaran Miren me arreglaron mis shorts Ya me les puso Me les hizo pincitas acá atrás Porque no sé si se acuerdan Que el otro día les enseñé que Me quedaban bien grandes de la De la cintura Entonces Todo lo que Todo lo que me les tuvo que agarrar Para que me quede Pero Pues si veas Así que bueno veas Pues Yo las veo ahorita en un ratito Ok Mi mamá me dijo que ella me hacía el arroz Dice Dice Yo te hago el arroz Pero honestamente no quiero poner a trabajar a mi mamá Me da cosa Porque digo Ay pobrecita Este Ponerla a trabajar mejor Mejor yo lo voy a hacer Dice Mr. Oviedo ¿Y tú no lo puedes hacer o qué? Que andas Que tu mamá te lo haga Le digo no eso O sea yo no le dije Ella fue la que me dijo que ella me lo hacía Pero no sé Como que me da cosa Así que yo creo que mejor yo lo voy a Me voy a hacer ahorita Aunque ya es tarde Pero no le hace Este Porque me Mañana tengo bien temprano la cita con Jessie Pero Mr. Oviedo ya me dijo que él me va a acompañar Así que ya no me Ya Ya este Me voy con él Porque él va a ir a recoger las sillas allá con Vivi Y como Pues viven casi iguales Entonces En lo que yo me quedo haciendo mis uñas Él va y Y carga Carga las sillas y las mesas en En la camioneta Y ya Y ya chicas como ven Y yo mañana pues lo único que quería hacer era nada más Ir a mis uñas Y ya venirme Hacer las cosas aquí Pero Voy a tener que ir a la Santa Fe Porque esta camisa que no le quedó a Mr. Oviedo Es la que quiero Que se ponga para el día de su fiesta Porque le compré una toda negra negra Porque esa la quiero para la fiesta Nos invitaron a una fiesta El 29 de junio tenemos una fiesta Que nos invitó Andrés el DJ Mi esposa va a cumplir sus 40 años Y la vestimenta es toda de negra Todo negro la vestimenta Entonces este Le compré una camisa bien bonita chicas Y esa si le quedó Pero la que le compré Para la fiesta Le quedó grande Y luego fuimos a Macy's Y también le agarré una camisa Así muy Muy este Como de playa Porque también el 22 tenemos otro party Que es La vestimenta es así Tropical Entonces Ay no chicas nosotros Puro party aquí en la casa Bueno en la familia Este Pero bueno mis bellas En lo que son peras Y que son manzanas Me voy a poner A ordenar todo aquí Voy a echar a lavar los manteles Porque si me creerán Si me creerán chicas Que los manteles De que usé En la fiesta de Junior No los he lavado Eh Y pues como no los había ocupado Pues no me había Urgido lavarlos Pero como ahorita Ya son los que voy a ocupar Para la fiesta de Mr. Oviedo Pues los voy a poner Los voy a poner a lavar ahorita Así que Yo creo que ya me descuido aquí Veas Yo ya no les grabo Sino que hasta mañana Les grabo Yo las veo así En el vlog de mañana Y pues nada Ahí nos estamos viendo bellas Ok Ok